Bueno, haces regalado. Ganador en karate en el DH de la montaña del Pikachu en la primera edición. Felicidades, lo primero. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Cuéntanos cómo han sido los dos descensos. El descenso está guapo, es mucha piedra, pero es divertido, corre bastante la bici. En la primera manga tú cogías un chico desde arriba hasta aquí. Sí, tuviste problemas junto a un lado, ¿verdad? Cogí un chico ahí y en esta segunda tuve bastantes fallos. Arriba, aquí casi me trancé un árbol, se me quitó la bici de las manos, pero bien. Pero azael, te voy a seguir viendo y la verdad que estás haciendo un buen año, ¿no? Estás contento, ¿no? Sí, contento y también contento con las que me seleccionaron para el campeonato de la Canaria y para el campeonato de España. Sí, contento. Para el campeonato de España que vais dentro de poco, ¿no? Sí, creo que dentro de fines de semana o tres. Sí, creo que son dos fines de semana. Sí. Bueno, vamos a ser un poco viciosos. ¿Con qué no venimos contentos del campeonato de España? ¿Con qué no venimos contentos? No sé. ¿Entre los diez primeros a un sitio o no? ¿Eh? ¿Entre los diez primeros a un sitio? Sí, de los diez creo que sí. Bueno, con los diez primeros quedamos contentos, ¿no? Sí, es que entre los diez más que contentos, nada más correr allá, nada más contentos. Participar, ¿verdad? Sí. Claro, que si no tenemos solamente más presión. Azael, pues, tío, muchas felicidades y gracias por atendernos. Nada, nada más.